Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo webinar de Internet en el Aula en esta tarde de julio. Ya va a ser el último webinar de la temporada. A partir de hoy ya cogeremos vacaciones. Hoy tenemos con nosotros a Daniel García, que ya lo veo, que está aquí en la sala. Hola, os estoy pasando control de audio, Daniel, y control de lápiz también para que podáis escribir en la pizarra del aula. Yo no sé si me estáis escuchando bien. Si me estáis escuchando bien, estupendo, gracias Paula, bienvenida. Os iba a decir eso, que si me estáis escuchando bien, si me lo podíais teclear por el chat, ya veo que sí. Gracias, Juan José, buenas tardes, bienvenido. Tony, te voy a pasar también control de audio. Cuando podáis, aceptáis el control de audio. Tanto Daniel, veo que ya estás ahí. Tony, también. Yo ya os oigo, no sé si se me oye. Hola. Buenas tardes, si os escucha, muy bien a los dos. Se me escucha. Sí, a mí también, ¿no? No te veo, Tony. Ya veo que no tenéis webcam. No, yo no. No pasa nada. Yo tengo, pero no furula. Ya veo que no la tenéis, ya me sale. Tampoco es muy agradable verlo. Tiene el panel de control, pero bueno, yo os escucha perfectamente, con lo cual no van a tener el placer de veros, pero sí de escucharos. Bueno, lo primero es daros las gracias a los dos, Tony y Daniel, por venir, por colaborar en este webinar de Internet en el Aula. Ya poco a poco vemos que va habiendo más asistentes. Agradecer a todos los asistentes también vuestra presencia en una tarde de julio, un poco calurosa seguramente en algunas partes, donde yo vivo no, pero bueno, seguro que en Argentina, María Rosa, bienvenida. Tenéis también otro clima, ¿no? Bueno, pues nada, mientras van llegando todos los asistentes, que cada vez somos más, ya sois muy conocidos de todos los que veo que están entrando en la sala, pero bueno, por si alguien no os conoce, simplemente haceros una presentación. A los dos sois profesores de lengua y literatura, vosotros si veis que meto la pata en algo, me corregís, eh, Tony y Daniel. Y Tony trabajas en el IES Bobalar de Castellón, y también eres, muy bien, y también eres profesor de didáctica de la lengua en la Universidad Jaume I. Sí, 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 a ver si dura la cosa. Y Daniel también profesor de lengua y literatura en eso, bachillerato, y también eres profesor examinador de bachillerato internacional, y además miembro de la comisión científica de la revista IB Journal of Teaching Practice, o sea que estás pluriempleado total. Exacto, por ahora sí, por ahora. Y bueno, ahora estamos todos por ahora. Y bueno, nada más por mi parte, yo os dejo todo el aula para vosotros, ya tenéis también vuestro control de lápiz, por si queréis escribir algo a lo largo del webinar, y nada más, agradeceros otra vez que hayáis venido a Internet en el Aula a este webinar, y todo vuestro. Vale, muchas gracias. Una presentación muy cumplida, muchas gracias. Bueno, pues iremos pasando la diapositiva del proyecto, aunque ya lo hemos contado en nuestros blogs, ahora ahí en el chat iremos poniendo también los enlaces para que podáis acceder, y creo, si a Daniel no le parece mal, que empezaba yo a contar un poquito el diseño, y luego cada uno contaríamos la parte que hemos hecho en nuestros institutos, ¿no? Sí, sí, además a las personas mayores hay que dejarle primero intervenir. Vale, bueno, pues, ¿me veis? Yo sí. Vale, no, Ángel, la concurrencia no puede contestar. Bien, el Quijote sincopado, como tenéis ahí, ya os he puesto el enlace en el chat, también lo tenéis en la diapositiva inicial, es un proyecto que hemos realizado Daniel y yo. Vamos a comentar cómo surgió ese proyecto, cuáles fueron los orígenes, luego cómo lo hemos ido llevando a cabo en el aula, y finalmente, pues, un poco las conclusiones. Esperemos que nos dé para esta horita y aún nos quede tiempo para preguntas y solucionar cuestiones. Bien, la verdad es que tanto Daniel como yo ya habíamos estado haciendo proyectos con las TIC, estábamos por ahí en la red, yo tuve la suerte de tener un grupo hace un par de años en primero bachiller que se lanzaron a hacer una adaptación en vídeo de La Celestina, que ha estado circulando, y el año pasado, pues, también retomamos un clásico que era Lázaro, y estuvimos trabajando con Google Docs, básicamente, y de toda esa experiencia con trabajo con clásicos, con literatura y Google Docs, pues, ya teníamos un cierto rodaje. Dani, ahora que nos cuente un poquito, que ya había estado trabajando también con Stop Motion. Dani, cuéntanos, a ver. Pues, la cosa comenzó con una niña de sexto de primaria, realmente, que haciendo simplemente presentaciones en el aula, pues, un día llegó a hablarme de una cosa, se llamaban Stop Motion, que, más, no tenía ni idea de lo que era eso, y ella empezó, nos lo presentó, que ella hacía, y así surgió, pero esto fue hace dos años, empezamos a hacer libres en el aula, en la primera evaluación, en la segunda evaluación ya no es exigirión, con lo cual ya hubo bastante menos, menos, menos gente quería participar, pero bueno, fue durante todo un año ir haciendo lo que era simplemente la técnica, con el guión, escaleta y demás, pero sin hacer adaptación de nada, sino como roles de guionistas, escritores y demás. Y así, esto es lo que pone, os pone ahí de bolsos libres, de Stop Motion, lo fuimos haciendo en la web que pone ahí, el 3D, que no sé de qué será, podéis encontrar algún material de este, iré poniendo más, porque me lo van pasando a cuenta gotas. Pero, vamos, esto es lo que fuimos haciendo. Ya puede seguir usted, don Tony. Muchas gracias. Por ahí dicen que no tenemos webcam. Yo no tengo, pero aparte es que se hubiera cortado más el streaming. Pero bueno, si queréis luego mando una foto, por privado o algo. Yo he puesto la de los dos abrazaditos. Ese es Marcos Cadenato. Bueno, las premisas con las que abordamos este proyecto las tenéis ahí también, en la presentación. Primero, pues, una de las premisas que tenemos todos los profes de lengua, que es una especie de reto máximo, que es cómo abordar los clásicos en la ESO, algo que, bueno, algunos lo resuelven muy fácil, mandan leer la Celestina o la Regenta o lo que sea, y ya está. Y luego ponen un control de lectura y ya está. Es una manera bastante simple de abordar los clásicos en la ESO. Y muchas veces es efectivo. No para que los lean, pero sí para tener la conciencia tranquila. Nosotros pensamos que si hay que trabajar un clásico, hay que trabajarlo, pues, de una manera distinta y que, por lo menos, dé rendimiento. Para ellos y para nosotros. También, otra de las premisas era trabajar con muchos, digamos, recursos multimedia. Trabajar, pues, la foto, el vídeo, etcétera, ¿no? Utilizar las TIC como herramienta colaborativa. Ya lo veréis, el proyecto es colaborativo, en principio, porque lo hacíamos los profesores de manera colaborativa, los que lo diseñábamos, pero luego también porque ellos, dentro de los grupos de trabajo, tenían que utilizar herramientas colaborativas para ponerse de acuerdo y para llevar el proyecto adelante. Trabajar en la nube, pues, era también algo que pensábamos que sería interesante, sobre todo el uso de Google Docs y, en general, de las herramientas de Google. Desarrollar competencias básicas no se trataba de hacer una actividad o el típico trabajo que se acaba o que consiste en algo relacionado con la literatura y ya está, sino que hubiese puesto un desarrollo que implicara muchas competencias. Ya veréis que creemos que esa parte sí que se ha cumplido. Y, claro, que no fuera solo vistoso, que el proyecto fuera de lengua, porque ya lo hemos comentado alguna vez y los que estáis en la red más o menos lo sabéis, que a veces las TIC no nos dejan ver el bosque, ¿no? O el árbol o no sé cómo era eso. Que la cuestión es que no podemos hacer un proyecto que sea súper vistoso y divertido y guay de competencias, pero luego resulta que el currículo de lengua y literatura se queda al margen. Así que tenía que haber lectura y escritura. Y en ese entroncar con el lenguaje audiovisual, ¿no? Que es algo que ellos, que los alumnos manejan como consumidores, pero que les cuesta mucho manejar como creadores. Bien, con esas premisas nos juntamos esos docentes que tenéis ahí, que ahora los tenéis aquí. Ya digo, no estamos juntos, aunque se nos oiga así tan cerca. Él supongo que está, bueno, él me ha dicho que está en Mallorca, Dani, ¿verdad? No sé si será verdad. Sí, sí, en Mallorca. Sí, sí. Por ahora, por ahora. Última vez te viene al COI y no sé dónde habías dicho que estabas. Bueno, la idea fue de Daniel, porque fue una cosa que él, como ya ha contado, le había surgido a partir de una alumna de primaria. Creo que fue a preguntarle a Jordi en Twitter y Jordi le dijo, va, pues aquí hay uno por aquí rondando por Castellón que se ha apuntado a un bombardeo. Y se puso en contacto conmigo y, bueno, como yo ya venía también bastante fogueado de los callejeros literarios y de alguna cosa más, soy fácil. Y le dije que sí, que adelante. Que ya veríamos dónde llegábamos, pero adelante el proyecto. Así que, lanzados ya con la idea por delante, faltaba ponerse a diseñarlo. Esto ocurría, si no recuerdo mal, pues no sé, en septiembre de octubre, muy al principio de octubre. Aquí donde Tony parece es muy dado, pero luego el tío, o sea, gracias a él está todo tan bien estructurado, porque se puso serio, porque yo ya veis que no soy tan serio como él, y se puso serio y ya salió, ¿eh? Si no fuera porque él tiene barroaje ya también del callejeros literarios, se notaba, se notaba. Bueno, ya veis, es un mentiroso, ha dicho que soy serio. Nada, que había que ponerse en marcha. El esbozo del proyecto se hizo con Google Docs, creamos un documento compartido, empezamos a hacer una especie de lluvia de ideas, a ver qué queríamos, qué pensábamos que era lo apropiado, como era un proyecto que había que hacer lectura, escritura, reescritura en código de cortometraje, etc., pensamos que tendría que ser un proyecto para todo el año, así que tuvimos que ver de qué manera lo íbamos a secuenciar para no perdernos. Y algo que también teníamos que tener muy en cuenta era la comparación y equilibrio entre contextos educativos diferentes. Bueno, hablando, en resumen, él está en un colegio rico y yo en un colegio pobre. O, no sé, bueno, va, Dani, explícalo tú de otra manera. Espera, que yo me lo sé mejor. Tú estás en un colegio integrador y yo estoy en un colegio de altas capacidades económicas. ¿Mejor? Bueno, sí. Sí, bueno, los contextos no podrían ser más distintos. Su colegio es un colegio privado, internacional, un alumnado, pues, bastante selecto, y mi instituto es un instituto de barrio, no es que sea tampoco nada que tenga mucho misterio. Es un instituto de barrio, pero barrio, pues, tirando a flojito. Entonces, había que hacer un proyecto que permitiese movernos en esos dos contextos tan distintos. Y, claro, no podíamos ni tener los mismos recursos, ni materiales, ni humanos. En esa evaluación de materiales y recursos, pues, fue cuando surgió un poco, pues, toda la idea de programarlo como tenéis ahora en esta otra diapositiva. El proyecto iba a ser de curso. En un primer trimestre se haría la lectura de los guiones escritos, básicamente en papel, porque luego veremos cada uno en nuestros institutos como lo hicimos, pero era leer el fragmento del Quijote o alguna adaptación, y a partir de ahí que cada grupo hiciera, pues, un resumen, un guión para que eso fuese la adaptación del corto, ¿no? En el segundo trimestre se haría el rodaje y montaje del cortometraje en stop motion, y en el tercer trimestre se prepararía un poco lo que eran los carteles, que era como si fuese para venderlo en la industria cinematográfica, y luego las memorias que se harían en Google Docs, las memorias de todo el trabajo. También tuvimos que ponernos de acuerdo en qué adaptaciones íbamos a utilizar. Yo, básicamente, utilicé una adaptación de Vicente Vives, del Quijote, la leímos en clase, en horas de clase. También establecimos el uso de Google Docs como herramienta tanto para nosotros, la trastienda del proyecto, como los propios alumnos para elaborar las memorias. Esta parte sí que la hizo más la de generalidad del lenguaje cinematográfico y la especificidad del stop motion. Es un trabajo que se pegó impresionante, Daniel, acerca de cómo funciona el lenguaje cinematográfico y de qué manera eso se podía trabajar con los alumnos para que fueran conscientes a la hora del rodaje y del enfoque de sus cortometrajes que el cine también tiene su propio lenguaje. No sé si quieres añadir alguna cosa al respecto. En el contexto pedagógico y un poco más allá de todo este proyecto que yo tenía en mi cabeza y que engañé a Toni, es que yo parto, estoy haciendo un doctorado sobre comprensión. En la comprensión lectora, intentar extrapolarla también a los medios audiovisuales. Entonces, era muy importante que dominaran también el lenguaje cinematográfico cómo hay que dominar diferentes lenguajes, tanto el poético como el lenguaje novelístico, etc. Entonces, por esto, y apoyándome en unos materiales del ministerio sobre igualdad de género, sobre contra la violencia de género, muy bueno, comprensión el año pasado, hicimos todo como un gran documento, que algún día también lo puedo poner en la red, donde se incluyen todos estos materiales y se trabajó con ello lo que era el comentario de texto cinematográfico. Más en mi colegio, porque tengo más sesiones de clase también que Toni, pero sí, estaba la idea. Bien, por ahí preguntan si se pudieron trabajar con otras asignaturas. Hubiera sido lo ideal, claro, que se hubiera trabajado de manera transversal, pero la verdad yo encuentro muchas dificultades para enganchar a compañeros de mi centro. Ha sido muchísimo más fácil, más sencillo, trabajar de manera colaborativa con Daniel, a pesar de que no lo conocía y nos hemos conocido hace cuatro días, que trabajar con mis compañeros del instituto. Pero básicamente porque nunca les encaja o parece que nunca les encaja lo que vas a hacer tú con lo que están haciendo ellos. Y yo creo que aquí esto era muy sencillo, que hubiera encajado perfectamente con las asignaturas de educación plástica, incluso con música o con alguna más. Bien, continuamos. Bueno, no sé si Dani ha podido convencer a alguien de su centro. No, yo estoy en las mismas. Hay un profesor que ahora está empezando un poquito también a meterse en este tema y yo creo que para el año que viene nos podré enganchar de historia. Con él a lo mejor podemos hacer algo también. Pero es que simplemente la cara que pone la gente cuando le hablo de algo que todo el mundo ya ve trabajo extra y claro, de la idiosincrasia también del trabajo de los profesores de la privada que tenemos un montón de horas la gente ya se asusta. Ya está... Bueno, cuando privada como pública andamos igual. Sí, sí. En cuanto le hablan de que hay que usar Google Docs y tal bueno, ya se tiran para atrás. Bueno, continuo que si no nos darán aquí seguimiento. Para seguir el proyecto el uso de un documento compartido que sobre él seguíamos trabajando una vez empezaba la fase de lectura también nos permitía ir usando la parte de la justificación didáctica y pedagógica las anotaciones docentes en el diario de campo teníamos también otro documento de Google Docs exclusivamente para ir marcando en qué fase estábamos cada uno pues día tal hemos empezado a leer el Quijote vamos por tal capítulo día cual ya les he mandado que empiecen a hacer el rodaje día no sé qué ya hemos subido a empezar con las memorias y así eso permitía que más o menos fuésemos a la par y que uno no acabase un mes antes ni nada de eso creo que el diario de campo a pesar de que cuando lo estás haciendo el proyecto parece una chorrada luego creo que sí que tiene su función y al final resulta útil porque vas viendo que realmente no te vas mucho de lo que has programado también a la vez no, una cosa que también es muy interesante el diario de campo es también que es es un incentivo para el otro profesor si alguna semana te vas a quedar un poco más dormido y dices el otro ya ha avanzado en esto y voy a ponerme también entonces va muy bien también a la hora de coordinar el trabajo para sincronizarlo sí, 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 yo creo que sí no, que es una manera también pues de reflexión que la práctica reflexiva es bastante positiva también íbamos difundiendo el proyecto en redes sociales aunque no todavía no había resultados en forma de cortometrajes y tal yo creo que algunos sí que algún profe de estos que está por ahí en el chat y alguno más pues ya se iba enterando que estábamos haciendo cosas y preguntaban y creo que no le hemos dado tampoco mucho vuelo porque era un proyecto en el que ya hemos dicho que era difícil enganchar a la gente porque tenía mucho mucho trabajo detrás pero bueno yo creo que está bien que se difunda porque se pueden hacer cosas muy parecidas y de hecho se han hecho cosas muy parecidas no hemos inventado la rueda y también el seguimiento servía para integrar el proyecto en las respectivas programaciones no nos engañemos esto no nos ha llevado todas las horas de clase y está claro había unas fases de lectura en las que esto iba era totalmente compatible una de las cosas que suelen preguntar los profes cuando cuando contamos estas cosas en los foros es si esto anula el libro de texto o anula todas las demás actividades y tal no esto es un proyecto y un proyecto siempre se puede llevar de manera compatible con cualquier otra actividad o se puede integrar en cualquier programación y que estés haciendo esto no quita para que un día te pongas a analizar oraciones o te pongas a yo que sé a destripar palabras o a lo que quieras siempre y cuando tú mantengas la programación que has marcado así que no hay no hay que elegir entre las TIC y las no TIC se puede hacer las dos cosas perfectamente y no se nos caen los anillos ni nada no sé Dani si se me ha caído algo no, no a mí no de todas formas ahora que no lo soy nadie Tony yo es que hay cosas del programa que me las suban un poco no las doy si se me queda algo fuera pero los niños saben leer y escribir me la va o sea te lo digo así tranquilamente sí, sí no, está claro yo el proyecto me interesaba mucho que saliera adelante y de hecho fíjate hemos estado haciendo esto del Quijote y tal y cuando hemos llegado en el libro al apartado ese del Quijote y de Cervantes y todo eso eso no lo hemos saltado no he querido ni siquiera que hubieran nada cero teoría del Quijote y cero teoría de Cervantes si ya han estado haciendo un trabajo sobre el Quijote ¿cómo los voy a torturar yo en clase otra vez con más teoría? imposible pero bueno de esto tendríamos que hacer un webinar de forajidos docentes vale llegamos a la ejecución aquí os voy a contar yo creo que empiezo contando yo la ejecución en Castellón vale en Castellón los grupos con los que he trabajado yo eran grupos de tercero de la ESO eran dos grupos de tercero como pone ahí bastante heterogéneos aquí en mi centro pues la verdad es que el fracaso escolar es muy alto en primero y segundo de la ESO y lo que hemos detectado en estos últimos tiempos es que como básicamente los chavales llegaban a primero repetían primero llegaban a segundo repetían segundo entonces ya tenían 16 años y se iban ahora como ya no hay trabajo pues se quedan y se quedan en tercero de la ESO entonces los grupos de terceros están siendo bastante complicados en mi grupo pues había bastantes repetidores bastantes chavales que no querían hacer nada y tal entonces por un lado eso es malo o sea es malo claro porque plantear un proyecto de trabajo y tal en alumnado que no tiene hábitos de trabajo cuesta pero por otro lado es bueno porque aquellos a los que no se les da bien estudiar y toda la parte esta de teoría de lingüística y literatura se les da mal cuando los enganchas con un proyecto en el que hay que hacer rodaje montar vídeo y tal eso les gusta más y de hecho muchos de los de los cortometrajes que tenéis ahí de mi instituto son alumnos que son fracaso escolar que van a terminar que no van a tener ni siquiera graduado ni nada pero hicieron el trabajo como los demás y acabaron las memorias y lo hicieron todo que de hecho son públicas ahora os enlazaré las de mi instituto y lo veréis por otro lado aparte de los recursos humanos los recursos materiales también eran bastante escasos sabéis que aquí en la comunidad valenciana no hay plan escuela 2.0 no lo ha habido y entonces el equipamiento que tenemos son las aulas de informática no teníamos ordenadores en el aula había que pedir con tiempo el aula de informática para ir a hacer a trabajar con google docs sí que se podía poner en nuestra aula tenemos una pizarra digital que conseguimos y algunas veces sí que podíamos por ejemplo leímos cuando leímos el quijote algún fragmento original pusimos el original que hay en la biblioteca nacional y lo estuvieron viendo pues un poco enriquecer la lectura luego cuando estuvimos en el aula virtual con google docs teníamos muchos problemas de conectividad porque las aulas virtuales en cuanto entran 10 o 12 cuentas de google se bloquean y la verdad es que los chavales se quejaban mucho de que no podían entrar a sus cuentas y bueno se solucionó un poco como trabajaban en grupo pues entraba uno de la cuenta y podían entrar y también pues eso dependían de equipos externos para el manejo de vídeo la parte de montaje rodaje y montaje de vídeo la tenían que hacer en casa porque los ordenadores de ahí del instituto no tenían capacidad para manejar vídeo y en esa situación así que venían ya con el vídeo montado ¿cuáles han sido esas fases de mi instituto? pues como dije al principio leímos una adaptación del Quijote de Vicente Vives que teníamos el departamento había comprado ya la teníamos allí 20 ejemplares más o menos o 25 o sea no tuvieron ni siquiera que comprarlo esa adaptación se leyó en el aula o sea se dedicaba aprovechamos que había un plan lector este año y dedicábamos una hora a la semana a leer esa adaptación del Quijote cuando acabaron se repartieron los capítulos yo les puse ahí un esquema de más o menos que capítulos eran los más interesantes y ellos eligieron cada grupo eligieron el capítulo que más le gustó los grupos más o menos entre 4 y 6 alumnos bastante heterogéneos también y a partir de ahí ya se hizo se hicieron los resúmenes algunos guiones gráficos en forma de storyboard lo están por ahí en la web y después de navidad ya se hizo el rodaje y el montaje las memorias se hicieron casi a partir de marzo en Google Docs y trabajando también en el aula eso sí que se hizo en el aula aunque algunos pues estaban en el aula en otras cosas y luego les tocaba hacerlo en su casa ¿cuál es? bueno ahora ya habla Dani de Mallorca bueno pues Mallorca fue muy parecido solo que nosotros teníamos más recursos eran dos grupos no solo el tercero sino el tercero y cuarto el AESO un cuarto el AESO atípico un cuarto el AESO muy bueno que trabajan un montón y que ya el año pasado habían trabajado mucho con con todo lo que eran memorias y el lenguaje audiovisual tenemos PDI en las en las aulas y un portátil por cada uno cada cuarto el AESO aunque esto realmente no nos vale para la edición porque la edición al final le hicieron se juntaron por un grupo yo le aconsejé que en cada grupo hubiera una persona que tenía un MAC porque con el MAC se hace con el iMovies se hace muy bien y mucho mejor que con el Movie Maker no hay cargas escolar evidentemente es un privado y lo que sí que hay es un número alto de alumnado con plenar de aprendizaje que hay que decir que tanto los sobre todo los biléxicos es una actividad que les encanta porque ellos tienen una gran frustración con la lectura y en la y claro el poder verlo o oírlo que se trabajen las diferentes inteligencias es algo muy positivo para ellos y tiene muy buena acogida entre tanto biléxicos como TDA y TDAH además las clases bueno hay que acostumbrarse a este tipo de clases son clases en las que hay mucho ruido porque están por un grupo se están trabajando y están hablando y normalmente los profesores que entran no están muy a gusto y tuve el mismo problema que Tony con Google Doc era muy complicado trabajar en el aula al haber diferentes sesiones se caía mucho se desesperaba los estudiantes con lo cual lo que hacían al trabajar en Open Office se lo llevaban a casa y lo subían a Google Doc y cuando se llevaban a casa sí que ya podían trabajar desde su casa hay que decir que bueno mi alumnado no es un alumnado al uso que suelen estar concentrados suelen vivir cerca esto es tan disperso por prácticamente toda la isla con lo cual poder trabajar en Google Doc aunque vivan a 10 kilómetros de diferencia pues era una gran ventaja una cosa que pusieron que criticaron que no lo he puesto aquí fue tanto Skype como Google Plus dos herramientas sobre todo Google Plus con la que han trabajado y les ha resultado muy útil de hecho ahora no sé si en algún sitio lo diré pero ahora incluso repasan con Skype antes de exámenes y cosas así bien las fases son prácticamente iguales que las que hizo Tony de hecho ya os hemos dicho que nos coordinamos a través del diario de campo y de un material el diario de campo seguramente Tony lo publicaremos ¿no? sí, sí yo creo que cuando esté un poquito depurado y quitemos todas las tonterías que pusimos sí, es verdad yo no me acuerdo de mis tonterías cuando las quitemos lo publicaremos porque también hablábamos mal de alguien de los que está por aquí seguro bueno hicimos una lectura no nos leímos en Tierra del Quijote hicimos una lectura fragmentada de diferentes capítulos que ellos habían elegido a priori conmigo lo eligieron un poco al azar no lo hicieron no le hice que una selección que me hizo Tony esto fue un poco al azar ellos eligieron casi todos elegían claro el de los el de los molinos lo que pasa es que yo a cada aula no le dejaba repetir capítulos con lo cual pues se peleaba un poco por los capítulos hacíamos el seguimiento en la aula porque yo tengo cuatro sesiones a la semana entonces podría dedicar un poquito más de tiempo y hacíamos un seguimiento hasta un poco más encima de ellos hay que decir que este tipo de trabajo lo que es la parte audiovisual trabaja muchísimo de hecho es un trabajo mucho más amplio de lo que sería un trabajo escrito al uso mucho más ya muchas más horas especialmente la técnica stop motion que puede ser 800.000 fotos por vídeo es una barbaridad entonces ellos son capaces de sobra de hacerlo y lo único que sí ya teníamos la experiencia del año pasado pues yo les he recomendado utilizar trípode no hacer varias copias de cada de cada sesión porque lo que les pasó el año pasado es que luego se les borraba la foto y tenían que repetir 300, 400 fotos y claro luego al final hacían cualquier cosa y le entregaban pero bueno eso fue bien hicimos grupos de 4 a 6 elaboramos los resúmenes que lo tenéis ahí nada rodaje y montaje que eso era externo el rodaje algo les dejé hacer en el colegio algunas fotos alguna sesión dejamos como 2-3 sesiones que podían hacerlos sobre todo por lo que lo hacían de animación que no eran personas que esto es curioso esta es una anotación no es machista pero es verdad mi experiencia el año pasado y esta cuando solo hay componentes femeninos en el grupo siempre son chicas siempre salen de manera personal cuando son chicos la gran mayoría de veces son animación los pequeños hacían mucha animación con Playmobil y las chicas siempre salían arregladísimas monísimas eso sí una anotación del año pasado y nada creamos los carteles que esto es muy interesante porque no saben no sabían cómo era un cartel de cine esto me llamó mucho la atención que no sepan que es un traveling que no sepan lo que es un yo que sé un contrapicado pues es normal pero no dominan ni siquiera el lenguaje visual del cartel porque claro ellos ya directamente van al cine y se fijan entonces les hice reflexionar sobre todo el mundo cinematográfico y finalmente las memorias una vez que lo tuvieron pues lo fueron coagando en Google Docs tengo que decir que luego en mi claro yo tenía un montón también de Google Docs y mis alumnos de bachillerato me echan una mano a la hora de revisar los textos desde aquí aunque no me escuchan les doy las gracias y tienen los textos si veis en la página luego la pondré veréis que hay colaboradores estos colaboradores son los chicos que me ayudaron a revisar los textos pues claro era una gran cantidad de material enorme bueno finalmente los resultados tenemos 10 trabajos de parte de Tony con las memorias también el site no sé si funciona el link no funciona bueno luego lo ponemos y nosotros hicimos unos 16 claro los míos son más porque son tercero y cuarto de la ESO y los suyos son solo tercero de la ESO luego aparte hay un trabajo que es igual solo que es de la vida sueño que se llama sueño en la vida que lleva la misma filosofía y que está en otro mix que también os lo pondré bueno a grandes rasgos hemos ido difundiéndolo pues a los pues Twitter y demás salió tanto en el diario Mediterráneo como en el Última Hora aquí en Mallorca a través del Twitter hay que decir que ha tenido una gran aceptación imagino porque todo el mundo quiere mucho a Tony es un tío que se hace querer venga una pechacucha es no va es un pirata es un pirata de los buenos es un pirata de los que nos roban hizo la pechacucha innovador que fue muy interesante también la hizo con muy buen humor en nuestros blogs tenéis también colgado el mismo post que esto tengo que decir es la primera vez que escribía yo un texto a dos voces y la verdad es que se produce mucho más yo hice una pequeña una pequeña conferencia en Profesión Stig en una presentación que está al colgar del vídeo creo que también está en la página web del Wix lo podéis ver y luego la página del Quijote TV nos contactó y nos lo puso que esto es algo extraño ¿no Tony? porque es una página web que es sobre la serie que hace mil años que no sale en televisión pero los tíos vienen ahí promocionando el Quijote en Twitter lo ponen mucho no sé son gente curiosa y tienen todo lo que se hace sobre el Quijote o todo lo que se entera a nivel a nivel escolar y está muy bien bueno finalmente ¿cómo mejorar el proyecto? se puede mejorar de mucha manera hemos puesto cinco puntos pero evidentemente se puede utilizar un montón más mayor implicación de la alumna en el diseño del proyecto esto es interesante yo estoy reflexionando sobre este punto claro es un proyecto que a Tony y a mí nos ilusionaba y diseñamos nosotros dos quizá esto también habría que exportarlo a los estudiantes de que ellos diseñen también un proyecto ¿no? el tipo PBL y que ellos busquen también soluciones ¿no? yo imagino que bueno Tony tiene una prueba que yo con tercero a eso si dejas muchas cosas en manos de los estudiantes normalmente no salen no son cero constancia enseguida claro imagino que también o no conseguimos engancharlos lo suficiente o esto cuesta nos gustaría también que colaboren entre los estudiantes que se conozcan entre ellos que esto sería también muy interesante la verdad es que intentamos hacer un eTwinning para intentar llevar esto a la plataforma eTwinning y intentar hacerlo de manera europea pero la verdad es que fue imposible porque en eTwinning si no tienes un centro de fuera que acepte el proyecto es imposible y yo mandé mil invitaciones y bueno no hay mil invitaciones en el caso no hay nadie mandó mil invitaciones pues claro pero bueno ahí queda extensión otro recente que ya alguno se ha por aquí se ha apuntado que es muy interesante cuanta más gente la verdad es que mejor yo en principio no me había pensado en ampliarlo mucho más pero es abierto intentar esto también es interesante e intentar hacer solo un hilo y crear el quijote íntegro porque claro ahora hay capítulos que se repiten hay capítulos que son más interesantes y se repiten es una intención si no se consigue pues mira y evaluación compleja el trabajo grupal esto va más por tonillo que por mí porque yo al final sí que pude evaluarlos en la evaluación que hay yo aquí tuve otro problema diferente yo llamaba a los directores de cada grupo yo evaluaba el trabajo en aula las memorias el lenguaje la memoria el estilo y demás y luego les preguntaba cómo había sido el día a día cómo habían trabajado etcétera etcétera esto evidentemente ellos los calificaban el director siempre se suele llevar mejor nota porque luego es el que más responsabilidades adquiere pero tiene el problema que hay confrontaciones luego los este año he visto que había estudiantes que luego pues se quejaban de su nota y aunque ellos lo habían hecho porque yo era algo que yo les decía que la nota que había puesto el director era íntima comparada con la que yo había puesto pero dio problemas de convivencia esto es algo que también habría que mirar para el año que viene bueno pues nada yo por mí ahora ya preguntitas o lo que queráis y tú Tony bueno voy a iba a ponerla ahí tenéis la hoja de evaluación si el problema que teníamos que puse del problema de evaluar los grupos aunque veis que como está ahí la hoja de evaluación la evaluación estaba bastante trabajada quiero decir que habíamos pensado en ella mucho como al ser por competencias que no se nos quedara nada que hubiera recogido todo ese trabajo para no caer en lo que pasa muchas veces los trabajos en grupo porque al final no se evalúa todo el trabajo sino que se evalúa más el el final que todo el proceso entonces sí que estaba recogido en una hoja de evaluación todo el problema en los grupos en los míos al menos es que siempre hay quien se siente agraviado porque hay una nota que es claro hay unas notas que son más generales de todo lo que es el funcionamiento del trabajo en grupo y otras que sí que pueden ser más personales en función de lo que hayan de lo que hayan estado haciendo en el aula y de la atención y del interés y tal pero es muy difícil a mí me resulta muy complicado evaluar en grupo y ha habido quejas por eso porque muchas veces tal vez el problema que teníamos en Google Docs que contaba antes yo entraba en las memorias y miraba los accesos de los alumnos y veía quién había entrado más quién había trabajado menos y claro pues luego te decían no, no claro pero es que ese día yo no podía entrar con mi cuenta y entré con la del compañero y resulta que a este le has puesto más nota porque trabajaba se supone que trabajaba más en el documento cuando en realidad estaba trabajando yo ya digo para mí ha sido complicado pero bueno son cosas que se pueden ir puliendo con detalle y el problema muchas veces es que son grupos muy numerosos yo tenía 28 en un grupo y 26 creo que en el otro entonces tampoco puedes estar en las sesiones que estás ahí en el aula virtual no puedes estar todo el rato encima de ellos viendo quién trabaja y quién no además no tiene mucho sentido hacer este proyecto para hacer de policía es esto el problema yo una cosa que me ha resultado muy útil ha sido Twitter porque les pusimos o sea hicieron un hashtag que era que hijos de sincopado sincopado y por primer y yo desde casa claro viendo el hay veces que ponían chorradas pero otras veces hablaban entre ellos fotos y yo veía quién estaba a través de Twitter simplemente que estaba trabajando también que esto es muy interesante y esto se han dado cuenta ellos y luego trabajan también bastante con Twitter pero claro es esto es que como dice Maru no somos policías y una relación es compleja al final y siempre hay algo de subjetividad la verdad no sé bueno nosotros Twitter no lo usamos pero sí que algunas dudas sí que me las preguntaban por el Twenty porque yo como tengo la cuenta de Twenty sí que es verdad que cuando tenían problemas me enviaban un mensaje en el Twenty y algo que usan muchísimo que ya me he dado cuenta en los últimos tiempos es en Google con las cuentas de Google es el chat tanto el chat del documento del documento de Google Docs como el propio chat de Gmail que lo tienen masacrado allí otra cosa que no quería que se me pasara ya lo comenté en la fecha de Novador lo comenté es la capacidad que tienen ellos de imaginar y de inventar cosas y lo veréis por ahí hay algunos cortos los de Dani hay algunos son súper divertidos por la capacidad de imaginar que tienen esos de las patatas y de uno de las manzanas creo que es que son súper divertidos pero luego también de los míos los pobres también se inventaban cada cosa para suplir las carencias como no tenían caballos se llevaron un juguete de niño un caballito de niño y rodaron luego les pareció aquello tan cutre que lo quitaron volvieron a grabar todo eso que a un adulto no lo haríamos jamás o sea después de haber estado igual una tarde entera tirando 500 fotos decir no, no yo no salgo con el caballito que me da vergüenza y vuelves a quedar otra tarde y otras 500 o 600 fotos para volver a rodar lo mismo entonces a mí esa parte me satisface mucho porque ves que lo hacen con ilusión y con ganas y luego pues creo que se lo han pasado bien tenemos pendiente por ahí grabar algún vídeo que yo hice bueno creo que Dani también hizo el suyo ¿no? con con los alumnos de opiniones personales acerca del proyecto y eso que sean un poquito ellos quienes cuenten como como lo han vivido por dentro pero creo que se lo han pasado muy bien y de hecho yo les he preguntado si hubiera gustado más hacer un trabajo más tradicional de buscar información y tal y no decían que no sí yo esto ya claro lo que pasa como digo ya eran repetidores pero vamos es es una verdad pasión todo lo que sea multimedia todo lo que sea poder claro es que realmente ellos llevan toda la vida viendo imágenes en movimiento llevan toda la vida viendo películas viendo de todo entonces es lo que le esforzamos cuando le esforzamos a meterse dentro de un clásico que hace cinco siglos que se escribió y a la fuerza lo tienen que entender a la fuerza y claro si ellos pueden traerlo a su contexto cotidiano tienen una una claro una ventaja también tengo que decir que no es una panacea no es que ellos lo hayan visto que no es tan bonito como guau ya vamos a trabajar vamos a hacer mejor trabajo no sé qué sino que también se les pasaban los plazos de entrega había que estar de encima a ver menino no sé qué pero ya os digo yo en el ya tengo un vídeo que está en ahora lo pongo en link que hablan los estudiantes de bachillerato donde ellos también dan su opinión y les encanta esta actividad les encanta y sobre todo salen no lo ven ya como una obligación yo creo que es la clave educativa no es una obligación es creación sí bueno ya digo basta con ver los vídeos que están por ahí que os hemos puesto los enlaces y veréis que se lo pasan pipa y algunos que hacen sus propias tomas falsas y en cuanto una de las preguntas bastante reiterativas es la de ¿podemos incluir tomas falsas? sí 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 por supuesto muchas veces vamos si no los dejaras se montaría en un vídeo aparte para las tomas falsas que es lo que más lo más divertido de todo esto yo el año pasado yo tuve que cortar el tema tomas falsas porque tenía un minuto de vídeo y cinco minutos de tomas falsas porque claro nos echan la risa y estaban allí ya tuve que cortarlo un poquito pero pero bueno también esto es interesante que es algo que hablamos tú y yo en el coin que hay gente que está suspendida que sabe que va a suspender o que ya lleva la evaluación fatal y aún así están implicadísimos en el proyecto esto es es muy interesante sí sí bueno yo ahí tenéis algunos de tercero B que os he enlazado antes ahí hay alumnos grupos enteros que no titulan por la edad ya o sea ya son algunos ya han cumplido casi los 18 los cumplen este año y es imposible que titulen pues han hecho la memoria la han hecho pues tiene su falta de ortografía y sus carencias muy gordas pero pero se comprometieron a acabarlo y acabaron el corto y acabaron la memoria y tienen digamos todas las partes que se les exigía como básicas del proyecto las han cumplido y yo eso son alumnos que he seguido la trayectoria durante años y si me lo hubieran dicho cuando los conocí hace dos o tres años que iban a estar haciendo eso no me lo hubiera creído porque eran alumnos prácticamente abocados al fracaso y al abandono y bueno yo creo que un proyecto de estos los haya enganchado y los tengas ahí trabajando aunque sea a un ritmo mucho más bajo del que tú quisieras a mí me parece muy importante sí desde luego una cosa también que es muy interesante es la multidifusión o sea ellos cogen luego ese vídeo que han subido a YouTube porque todo está en la zona de YouTube y lo ponen en su Facebook 20 los poquitos que tienen Twitter y lo difusión claro hay una difusión brutal de su trabajo cosa que en un trabajo normal de aula lo lee profesorías tal como mucho su padre o su madre y no van más allá sí, sí ahí había un cierto pique por ver quién tenía más visitas en los vídeos que habían subido y algunos tenían prisa por subirlo pronto porque así tendrían más visitas es algo que que no no sé si nosotros nos medimos así pero ellos sí ellos lo tienen muy en cuenta sí desde luego hay una cosa importante que es que a la hora de trabajar la música hay que intentar que los estudiantes utilicen pues canciones que no tengan copyright que sean de copilet de código abierto sobre todo de una página web que es jamendo esto les cuesta porque ellos quieren poner la canción que ya conocen y tal pero claro tú les dices bueno vosotros si no utilizáis jamendo puede ser que os quiten el sonido del audio de vuestro vídeo todas las visitas que tengáis se va al gareto entonces esto ya les duele y se van metiendo y enseguida ven que jamendo es muy útil es muy sencillo de buscar canciones y utilizan esto pero la música que es fundamental claro en todo lo cinematográfico hay que intentar que no tengan copyright no sé yo creo que estamos hablando tú y yo vamos a contestar a alguien sí creo que no ellos no pueden hablar pueden escribir ahí y decirnos cosas sí pueden sí pueden hablar de hecho si alguien me pide micro yo se lo doy encantada de la vida y Dios lo sabe además la mayoría de los que están aquí yo creo que no es la primera vez que estén en un webinar y si quieren micro yo encantadísima de la vida se lo doy a que me lo pida de todas maneras es que habéis tenido un poco de ventaja porque al haber hecho esto también además enhorabuena por cierto todo se ha dicho de paso pero al haber hecho esta la limón habéis jugado con ventaja y habéis estado respondiendo prácticamente a tiempo real a todas las preguntas que os iban haciendo por el chat pero de todos modos si alguien os quiere hacer otra pregunta de viva voz solo tiene que decirme que quiere micro y yo encantadísima se lo paso Silvia calculando bueno la verdad es que yo no calculé mucho el tiempo yo puse lo que había que hacer y fuimos haciendo lo que le he dicho antes a una compañera quizá cuando llegaba una fecha de entrega pues dedicábamos un poquito más de tiempo si antes dedicábamos una sesión cada 15 días pues si la entrega era el viernes pues dejaban un par de sesiones esa semana para perfilarlo un poquito más pero vamos fuimos bien de tiempo no sé Tony tú como tal ¿qué tal fuiste de tiempo? ¿te faltó tiempo bien o no? no no yo no porque ya digo tuvimos tiempo como teníamos el plan lector en el primer trimestre pudimos leer bien con bastante no sé dedicamos 10 8 o 10 sesiones a la lectura y luego el rodaje y el montaje como lo hacían fuera no ocupó tiempo de clase y luego sí para la memoria sí que estuvimos bastante tiempo dedicados que solicitábamos la aula informática y no sé pues no tomé nota pero calculo que por lo menos otras 10 o 12 sesiones estuvimos dedicados a la memoria así que en marzo antes de las vacaciones de Pascua creo que recordar que ya la habíamos terminado y ya solo quedaba pues eso corregir las memorias darles la oportunidad de que subsanasen errores y que las cosas que faltaban para Pascua las fueran acabando y que subieran los vídeos a Youtube o sea que yo creo que daba tiempo bastante es un proyecto que ya digo se podía además se podía vertebrar bien en una programación que no nos comía demasiado demasiado tiempo en el caso de los míos además siguieron justo después de Pascua siguieron con los callejeros literarios o sea que volvieron a trabajar con Google Docs y lo vieron como una cosa muy natural no no consideraban de hecho claro por ahí antes ha salido la cuestión de los libros de texto nosotros el libro de texto en Navidad es que lo abandonamos no nos sirve un poco para romper el libro al principio y luego sí alguna cuestión de teoría de la literatura pero yo creo que se hace más porque por decir un poquito a los padres bueno veis no hemos dejado el libro de lado les ha servido para hacer unos cuantos resúmenes más por ahí pero ya lo demás son proyectos no nada más sí yo bueno no me quedo en el tema del libro de texto porque podríamos estar toda la tarde pero sí igual nosotros igual el libro de texto utilizamos un poquito para comprensión lectora y luego para como ellos hacen como yo soy un vago y no explico la materia sino que la explican ellos pues le utilizan de introducción para las presentaciones de historia de la literatura pero un poco más qué interesante todo esto que habéis contado muchísimas gracias yo no sé si alguien más tiene alguna preguntita que haceros o alguna otra aportación que veo que tenéis por aquí además en el chat muchas posibilidades de llevar el proyecto a otros lugares y darle otra dimensión además aunque la verdad es que está tan completo y es tan bonito que no sé pero bueno ya tenéis algo que pensar sí la verdad es que no Tony y yo cuando nos juntamos en Alcoi claro nosotros dos hemos dado todo lo que podíamos dar ahora si hay más gente que se quiere implicar es cuando ya se puede pensar entre todos en cómo ampliarlo pero bueno tanto Tony como a mí y en esto somos menos piratas me gusta reflexionar o sea que esté pensado y bien estructurado porque no tenemos mucho tiempo entonces tampoco quiero yo aquí insultar ahora pues venga vamos a hacer no sé qué sin haberlo pensado pero bueno yo creo que lo bueno también de la red es que es una crónica y se puede se puede via crónica y se puede trabajar un poquito con más reflexión pero vamos yo por mi parte estoy abierto soy fácil como Tony y todo lo que venga para adelante bueno pues estupendo ahí queda todo eso muchísimas gracias y bueno pues si nadie tiene nada más aunque veo que todavía hay gente por ahí tecleando pero si no tenéis alguna otra pregunta bueno pues cuando queráis vamos ya cerrando a lo largo del fin de semana si puedo o la semana que viene os colgaré el vídeo y del webinar de hoy como hacemos todas las semanas y nada más agradeceros la colaboración a Tony a Daniel y a todos los que habéis venido y volvemos en septiembre que tengáis buen verano muy bien muchas gracias agradezco a todos los que estáis ahí en el chat y que estáis por ahí por Twitter también que estéis aguantando un día como hoy que hay tantas tantas cosas que hacer y tantas cosas que que preparar que estéis ahí aguantándonos porque ya hay que tener ganas un placer un placer bueno yo igual simplemente bueno aparte gracias 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 bueno muchas gracias hasta la vuelta del verano entonces un abrazo a todos vale vale